Félix, ¿vení acá? Te estoy hablando, ¿vení acá? ¡No te quiero escuchar! Fue sin querer, escuchame una cosa. Fue un accidente que puede pasarle a cualquiera. ¡No me hable! ¡Me arruinaste la vida! ¿Cómo es que arruiné la vida? ¿Sabes lo que es arruinar la vida? ¿Sabes las cosas que pasaron en este país? Arruinarle la vida a alguien. A ver, explícame. ¿Cómo juego? ¿Jugás con...? ¿No hay juegos con una sola mano? Gastón, me estás jodiendo, chiquito. Yo te hablo de juegos con la tablet. ¿Así, con la tablet? Sí, con la tablet, sí. Y bueno, algo así, ¿o no? Deciles. Bueno, les queríamos decir que no nos aguantamos más. Se insultan todo el tiempo, ayer me tiran un licuado a mí, hoy le rompen el dedo a mi hermano. No, disculpame, hija, le rompen, no. Le rompió tu padre un dedo a tu hermano. ¿Vos estabas discutiendo? No, bueno, ¿quién lo rompió? ¿Estabas ahí? ¿Pueden parar de discutir? Ya está, no discuta más. ¿No discute? ¿Y quién discute? Es normal, hija, que discutamos. Estamos casados hace 250.000 años, discutimos, es normal, es sano. Es normal, y no creo que sea sano que se discutan todo el tiempo, pero es todo el tiempo. ¿Vos sabés? ¿Cómo los conocimos, tu padre y yo? Discutiendo, o no, contá. ¿Eh? Te estoy hablando, ¿cómo los conocimos? Discutiendo, ¿cómo los conocimos? Era presidente de mesa en el año 99, eso, ¿crees que eso? Sí, sí, cayó mamá a votar a De la Rúa, ya me la sé de memoria, hice enamorada. Una cosa gordita, vos no podés obviar la parte que yo boteé de La Rúa, porque realmente no aporta nunca la historia a eso. ¿Yo puedo seguir? No, sí, sí, te escucho. Bueno, estuvimos hablando y queremos que se divorcien. ¿Qué hacen acá? Vinimos a buscar unas películas. Perdón, ustedes no tenían que estar en la costa. Bueno, los papás de Luli están muchísimo mejor desde que se separaron. ¿Y papá de Luli quién es? Este que no lo soporto, el abogado este. ¿Qué cosa? ¿Qué maleducado que sos? Se llama Fernando, es un abogado muy prestigioso, que le va muy bien, gana muchísima plata y muy buen mozo. ¿Qué? ¿Habla de Fernando? ¿Qué Fernando? ¿Qué habla de Fernando ahora? Bueno, hijita, te reconozco que tu padre y yo estamos en un momento peleador. Sí, un momento bastante peleador de 10 años. Se pelean desde que tengo memoria. Ah, qué bueno. Antes de los cuatro no te acordás de nada, qué suerte. Hubiésemos dicho que la llevamos a esta chica Disney a los tres años, así nos rompe más con el tiempo. Claro, ¿sabes qué pasa? No me gusta mentirle a mis hijos, ¿a vos te gusta? Ah, ¿no te gusta mentirle a mis hijos? ¿Pero te encanta romperle un dedo a tu hijo, por ejemplo? ¿Van a seguir peleando? A ver, a ver. Yo creo que tenemos que tranquilizarnos todos, ¿sí? En este momento lo mejor que podemos hacer es meditar. En el auto tengo las colchonetas. Bueno, fue una sugerencia. Hay muy mala energía en esta casa. Sí, está bien. No nos podemos obligar a que se separen. Pero yo con ustedes no me voy a ningún lado, ¿eh? Aclaro. Sí, mi amor. ¿Vos sí te vas de vacaciones con mami y con papi? No. Pero, papá, te quiero avisar que ya encontré un juego que se puede jugar con una mano. Se llama Ultimátum. Bueno, no es momento. No, ¿sabes? Está buenísimo. Tenés 10 segundos para se activar una bomba. Si no, se muere toda la familia y salen todas las partecitas volando. Vos le estimulás internet porque es educativo, decís, ¿no? ¿Ves eso? Eso ya está. Un Ultimátum. Mirá, ¿cuándo nos teníamos que volver de Mar Azul? ¿Cuándo? El jueves. La gente normal se vuelve los viernes de vacaciones. Pero, como tenemos el casamiento de la prima de tu padre, hay que volver el jueves. Rarísimo. Mirá, los dejamos solos 10 días y en esos 10 días ustedes se tienen que arreglar. Si no se arreglan y siguen igual, entonces se divorcian. ¿Estamos?